¡Suscríbete al canal! En el fondo de dicho barranco, después de descender más de 300 metros, pudieron comprobar que el cuerpo en descomposición tenía más de cinco días de permanecer en el lugar. Se cree que el sujeto habría bajado por leña y en un peñasco se resbaló, cayendo al fondo del barranco, lo que le provocó la muerte. El cuerpo fue subido a la superficie después de más de una hora de caminar.